¡Suscríbete al canal! Estuvo en cuarentena. Fueron casi seis meses los que el cantante Danny Dice, su pareja sentimental, tuvo que esconderlo después de que la pandemia lo obligara a posponer todos sus planes románticos. Imagina cuántos meses tuve ahí el anillo escondido. Yo nada más pensaba en que no lo fuera a descubrir. Todo lo tenía listo desde marzo, justo cuando entró el COVID, y cerraron los restaurantes. Ya de plano me decían, ya hazlo en tu casa. Y yo le respondía, no, yo no voy a ser el tipo que le dé el anillo en la sala, para nada. Entonces cuando abrieron los restaurantes dije que era el momento para hacerlo, dijo Dice. El futuro esposo describió que el momento fue, además de romántico, inolvidable, y que Carla casi se moría de la impresión y no paraba de llorar por la sorpresa que le preparó. Le dije a su manager, dile a Carlita que va a tener una cita muy importante con un patrocinador para un programa. Contó el cantante, quien después le propuso matrimonio con música y pirotecnia. Para el momento especial preparó, además, una canción llamada Solo tú. Juntos, después de una breve retirada, regresan a la escena finalmente con un tema de amor, pues simplemente eran de tristeza. Para que te cuento, Alex Fernández. Pues el anillo ya le iban a salir anillitos, de tanto que lo tenía ahí guardado. Ya se había tardado en darle el anillo, oye. Sí, ya se iba a hacer negro todo el anillo. Sinceramente, no hacen buena pareja. No, no. Desde mi punto venenoso de vista. Pero bueno, también. Es que el amor es ciego. Sí, el amor es ciego, la verdad. Con razón, oye. Por más que le busco y le busco, por eso es ciego. Tenga cuidado. Ya te voy a llegar. Tenga cuidado. Más aparte, el lugarzazo se lució. Se lució en la forma en cómo le dio el anillo. Qué padre, qué envidia. Ojalá algún día. Es que para el anillo hay que encontrar un lugar bonito, un lugar que sea recordado para siempre. Sí. ¿A usted dónde la llevaron, oiga? Para que le dieran el anillo. Sí. A la Alameda. A ti. No era el lugar que él quería. A mí todavía no me dan el anillo. Todavía no. No era el lugar que él quería. Él estuvo guardando el anillo y quería hacer algo muy, muy especial. Y decía, no voy a ser la persona que le dé el anillo en su casa por cuarentena, por COVID. Entonces, pues ya que se abrieron restaurantes, pues dijo, pues bueno, pues ya que en el restaurante. Ajá, que fuera como algo bonito, pero sinceramente no era lo que él pensaba, pero tuvo que cambiar los planes por COVID. Una cosa más del mundo. Oye, pues qué bien para Carlita Díaz que le fue en este 2020, porque terminó el 90's Pop Tour. Ajá. Y luego está de conductora también, le cayó trabajo esta cuarentena y ahí con toda la comunidad que anda ahí rodeada. Y luego, aparte de darle anillo, le fue bien. Va bien, va bien. Le fue bien este año a Carlita Díaz. Pues esperemos que tenga buena relación con el futuro esposo, porque... Ay, venenoso. Mira, fíjate que cuando... ¿A qué se dedica el esposo? ¿No se ve? No. Cuando no están los reflectores, siento que duran más las relaciones. ¿Es del medio? Creo que también. ¿Tiene algo? ¿Medio, medio como Maluma o del medio... O del... Vamos a ver. No, pues es que uno ya nunca sabe, lo anda metido en ese ambiente, a lo mejor ahí lo pescó. Ya sé, ya sé. ¿Quién sabe?